Continuamos con más información, ayer recibíamos un reclamo, un paisaje que se repite en varios sectores de nuestra ciudad, en este caso en Wildeal 500. Agua, líquidos cloacales, pozos y demás, casi una cuadra entera que está bastante complicada para la circulación. Vamos a hablar con un vecino de la zona, Fede, que está en línea. Fede, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás, Andrea? Muy bien. Fede, bueno, reflejaste en una foto una situación que tienen que padecer los vecinos, en una serie de fotos en realidad, los vecinos de esa zona, de la zona de Wildeal 500, contanos cuál es la situación. Sí, exactamente, como dijiste, un par de fotos que por lo visto hizo repercusión en todo el pueblo, porque no es la única cuadra que está así. No, más que nada es eso, lo que puse, el olor, el agua que se junta, y eso lleva a que se rompan la calle, salgan los pozos, al pasar los autos, camiones. Y ya se vuelve un medio insoportable. Claro. Sí, porque además veíamos, es prácticamente toda la cuadra. Sí, de una esquina a la otra, literal. ¿Cuánto tiempo hace que están conviviendo con este problema? Con este problema ahí ya hace casi un mes, podría decirte, sí. Porque empezó de poquito, ¿viste?, y ahora ya se descontroló. ¿Nunca, digamos, fueron a hacer ningún tipo de arreglo, control, si esto es pérdida de líquido cloacal, de la red? No, no, no. Hicimos los reclamos a APSA, lo que corresponde, los vecinos, pero estamos esperando de ahí. Bien. ¿En APSA, al menos, lograron que los atiendan, que registren el reclamo? Por lo que a ver, los atienden, pero bueno, no sé. Yo ya tomé como la última estancia, ¿viste?, mandé las fotos. Claro. Hacerlo público para ver si alguien se da por enterado. Y aparte me enteré que no es la única cuadra, ¿viste? No, 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 lamentablemente no. Pero bueno, tal vez en este caso, al ser una calle de tierra, se pone todavía más complicada la situación porque es intransitable esa calle. Sí, sí, sí. Sí, más que nada para las motos, porque ya venía una moto fuerte. Claro. Es un accidente fijo. Y en bicicleta es imposible pasar. No, en bici no. Claro. Pero nada, la publicación mía fue lejos de lo político, con ninguna conectación política, fue solo para el reclamo, porque ya los comentarios ya empezaron, ¿viste? No, no hay nada que puedas decir que cierto sector de la comunidad no lo tome como algo político. Claro, sí, se oye ya todo muy... Sí, no, es imposible hablar sin que te acusen de anti, a favor, en contra y demás. Pero digo, es ver una foto y ver la situación en la que están viviendo los vecinos. Después sí querés decir que es político. No sé si el líquido cloacal es de un partido político o de otro. Sí, exactamente, exactamente. Porque el olor ya... Quizás los días que no hay humedad se soporta, entre comillas. Sí. Pero el otro día que hubo una humedad terrible, te la encargo. Sí, no, bueno, y hoy con la helada y todo eso. Hoy con la helada, sí. Desde ya es... Son sanitarios ya, se vuelven hasta peligrosos. Bueno, y en un momento en el que justamente nos están recomendando el alcohol en gel, la lavandina, la disolución, de qué manera, no sé qué, tenés que entrar. Por ejemplo, si entras en tu auto, en tu moto, en lo que sea, con esto lo llevas todo adentro de tu casa. Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Yo lo puse como me salió, quizás no lo puse muy... con las palabras propias, mandé caca, por ejemplo. Bueno, pero es una manera... Pero es lo que me salió. Te puedo asegurar que quedó clarísimo. Bueno, es mejor. La situación quedó muy clara. Digo, no es necesario saber expresarse ni ser un erudito. Poder contar la situación con la que uno convive todos los días y que la situación sea esta, digo, me parece que queda más que claro. Entre las pocas palabras que pusiste y la manera de expresarte y las imágenes, no hay mucho para discutir. Claro, las imágenes hablan por sí solas. Capaz que si ponía esto al Google de aquí, se entendía igual. Totalmente. Fede, bueno, ojalá sirva esto de hacerlo público para que haya una respuesta. Ojalá, ojalá. Volvemos otra vez a mencionar, ¿no? Tanta recomendación y tanto cuidado que tenemos que tener en algunas cuestiones, pero tenemos que convivir con la pérdida de líquidos cloacales en toda la ciudad, no está bien. Exactamente, sí. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos por el espacio. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, chau. Bueno, una foto, unas pocas palabras y una situación que hace más de un mes y algunos dirán, es poco, ¿no? Por ejemplo, los vecinos de Peláez, León 13, Pión, se van a decir, es poco tiempo. Ellos hace años que conviven con una pérdida de líquido cloacal. Es una calle de tierra y casi de esquina a esquina este líquido recorre y destruye toda esa calle y la hace prácticamente imposible de transitar. Gracias. 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 Gracias.